Muy buenas noches a todos, vamos con un resumen deportivo del día de fecha, Alemania le ganó a Argentina por 3 a 1, aquí tenemos los goles, pase de Gómez para Close, Close de final izquierda de Romero, y lo sufre Maradona, lo sufre en el banco de suplentes, era el primero de Alemania, comenzaba ganando 1 a 0 en los 6 minutos, con gol de Milos Lambert, Close, el goleador, el jugador del partido, Podolski, Gómez y la gran definición del capitán, Close frente a Romero, aquí tenemos la segunda jugada, Burriso quiere salir jugando, no puede, Close la roba y define al segundo gol, Maradona claramente, se queja, no lo puede creer, Diego Armando, Close pone así el segundo, para darle más tranquilidad a los 22 minutos, para Alemania, que así se adelantaba en el marcador, aquí, cuando estaba por entrar Pastore, ya en el primer tiempo, la gran jugada de Gómez, el pase atrás para Close, y Close que funde al arquero, y no lo pueden creer, en el banco argentino, Maradona no quieren ni mirar, justo cuando entraba Pastore, Alemania, lo empezaba a liquidar de contra, gran jugada de Gómez por la derecha, Burriso y Zanetti, no pueden hacer nada, y Close se define tranquilo, desde el punto del penal, aquí la jugada clave, Agüero se escapa, y Park Buser, mete una gran patada, Maradona se queja, pide amarilla, pero el árbitro lo saca, roja directa, algo exagerado el árbitro, pero, bueno, se puede discutir, además, que es Valde María, Agüero, Messi para descontar, y la tira por arriba de un travesaño, Maradona no lo puede creer, dice, al arco Messi, al arco Messi, la gente se burla del jugador Messi, que no puede lograr hacer algo bueno en Argentina, el clip blooper, y Uber que te salen jugando, Messi la roba, y adentro, el descuento de Argentina, 3 a 1 para Alemania, Maradona pide aliento de la gente para lograr el empate, pero, aún así, no se pudo, y solamente quedó esta, malilla para Carlos Tevez en el final, gran patada desde atrás contra Lamp, mucha impotencia, mucha calentura en los poderes argentinos, que no pudieron lograr el objetivo de quedar cerca de la Juventus en la pelea del título, final del partido, Messi lo sufre, Maradona los consuela, Alemania, otra vez como en el Mundial, vence a Argentina, esta vez, por 3 a 1, ahí lo vemos a Joe Steiger, volvemos a PES Online. ¡Gracias!